El pasado miércoles, cerca de las 12 del mediodía, en la calle León Pérez y Burgues, una casa se había incendiado. Dentro de la misma se encontraban dos niños, una niña de dos y un varón de tres años, que quedaron atrapados y fallecieron calcinados en el lugar. Inmediatamente se hicieron presentes un equipo de bomberos y personal de la seccional 13. La fiscal del caso, Nancy Agopian, afirmó que los menores se encontraban solos en el momento en el que se desató el incendio. Este jueves, la fiscal solicitó que se le imputara el delito de homicidio culposo, pero la jueza rechazó esta medida porque entendió que la mujer se la detuvo de manera ilegal, por lo que quedó en libertad. A mi juicio, la detención, como lo dije, era ilegal porque no se detuvo en flagrancia, ni tampoco se había solicitado una orden de detención por parte de la fiscalía. La jueza además agregó que la audiencia tuvo que ser suspendida por el estado anímico de la mujer. Hay que tener en cuenta también el estado anímico de la persona que está en la audiencia, que va a ser imputada. Yo no puedo continuar una audiencia con una persona con semejante estado de aflicción. Me parece que ella no... ustedes escucharon como lloraba, no estaban en un estado... no podemos seguir adelante sin que nos importe nada. Por su parte, la fiscal Nancy Agopian reafirmó que los menores se encontraban solos y dijo que deberá pedir una orden de detención para continuar con el caso. Lo importante sí es que murieron calcinados dos niños, lamentablemente, la niña de dos años y el niño de tres años y esta madre quedó en libertad. Le vamos a hacer una pericia psicológica y después perdiré una orden de detención y comenzaré todo de nuevo. No tengo más para hablar, porque esto no es un hecho que me agrade. Dejar una madre en libertad cuando dos hijos estaban calcinados y una madre que habitualmente lo dejaba solo. Y es habitualmente, lo digo porque todos los testigos fueron contundentes en esa declaración.